Y una gran tensión en el marco del Guerrero Sigo observando tranquilidad en el plan de vista Últimas indicaciones de Gamboa para Norberto Scopori No puede haber un solo particular Sino detrás de los carteles No puede haber un solo particular fotógrafo, camarógrafo En la pista de atletismo Así forma el equipo de Neubel Scopori en la valla En el fondo Saldania Gamboa, Liof Pochettino Berizzo, Martino, Berti, Domiczi, Zamora, Mendoza El equipo de América Está por largar el partido Niño en el arco del fondo, Cabrera Bermúdez va al vicere Largaron, todavía no En el medio Pimentel Álvarez, Rincón da Silva De Ávila, Angulo y largaron en Colombia Rincón Ahí está el piso Angulo Lo marcaba Saldania Viene llegando Wilson Pérez Al piso Gamboa Primera falta Al piso Gamboa, el cobre Bermúdez va a ser muy reciente Hay tiro libre para el América Jugadores que se van encima De Gamboa Ahí está la protección Ahí está la jugada otra vez Rincón Con Pérez Una falta común y silvestre Así de simple Ya se contra de pie Aquí está otra vez la jugada Abagüe con Pérez el lateral Abajo Gamboa Y la falta que la manejará O Pérez Con Rincón da Silva Son los lanzadores que tiene El equipo De Humania Otra vez Están las marcas en el área Marca Gamboa Domícico lo marca Rincón y de Ávila Domícico lo mira atentamente Ahora en el alba En el fuera del campo Va a levantar Wilson Pérez Rincón es en el área Así está el rincón Contra la marca de Gamboa La advertencia de Resén de Gamboa Este está bien No hubo amarillo Secho Angulo Y Wilson Pérez Hablá No toque Allí está el secho Angulo Lo marca Martín Lo busca el fondo También lo marca Sabora Trotaba arriba Lo cuerpeaba Sin infracción Gamboa Este hombre Qué rincón Abajo Gamboa No había falta Resente De ninguna manera había falta Ahora habrá amarillo para Gamboa El otra quinta Para el equipo argentino Para el equipo colombiano Bien digo Gamboa Fue ilícitamente al piso Vendrá para pegarle El lateral Con el número 18 Mérez Ocho Angulo Uno de los dos Es Angulo Pide la pelota de Silva También la pide Bermúdez Rincón Contra la marca de Gamboa Va a meter la pelota Tercio Angulo Y la con copa Van Gamboa Pegó Martino Y lateral Para el equipo rojo de América La pide Leonel Álvarez Está marcando Martino Ahora Wilber Cabrera Lateral con la derecha Aquí va Cabrera Cuidado Que le esperaban Vamos Y va a respirar El equipo argentino Estamos llegando A los dos minutos Cuarenta Llega el solbo Y de Rosario Cero América de Cali Cero Ahí están Norberto Hugo Scopoli Se va a pegar Fernando De Gamboa Mérizzo le dijo Pegale Bien arriba Buscando Domiczi Se apura La médica Ahí va No podía La Silva Ahí falta La Silva Pocada Y yo Ahora Será Pelota Aquí está Para el equipo Para que el tiro De Fernando Gamboa Acá fue el área Mendoza Busca el área Por cerca De ella Domiczi Allí va Domiczi Contra Bermúdez Arriba Aquí falta Berizzo Tiene que matar Martino 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 Ahí falta Violenta Falta Son las recientes Tiro libre Para el equipo Argentino Y allí Zamora O Martino Para meter La pelota En el área También está Zandania Van a buscar El centro El primer palo Gamboa Pochettino Berizzo Llega el que busca El primero Pelea por la pelota Pimentel Allí están Zamora y Mendoza Va a meter la pelota Julio Alberto Zamora Fuera del área Buscando el rebote Y Santa Martino Va a levantar El negro Zamora Cortina Pochettino Levanta Zamora Pochettino 2 Gol El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. Se cae solito. Lígicamente dice recente y sacará del arco del equipo argentino. Aquí va el pase de Angulo para la Silva. Se fabrica el penal de ninguna manera ahí. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. El salto arriba de Poncecino para ganar el triunfo del equipo de Anielsa. Angulo que busca el perfil. Nada por aquí, nada por allá. Paso de largo Zamora. Arrincón lo voltea. Perizzo hay tiro libre para el equipo de Cali. La comoda Eduardo Pinesel. La Silva está tomado en área por Poncecino. Ahora es de Gamboa. Arriba Poncecino. Después Mendoza. Viene cruzando Barri. La pide de Ávila. La pide de Winter Cabrera. Viene cortando este Claudio Domiczi. Perdón, Cristian Domiczi. Que cae solo Domiczi. Milateral para el equipo colombiano. Va a meter la pelota cerca de Anielsa. Wilmer Cabrera. Pide Rincón. Atento Sofoli. Primero Benicio. Después Verti. Saque la Verti. Ahí está Verti. Mendoza que la quiere meter en el área. Diop que gana. Benicio a medias. Verti completa. Bermúdez que rechaza de Ávila. El para Cabrera. No puede Domiczi. Cabrera para Angulo. Quiere levantar. Cuidado. Buscará el penal. Verti. Le gol de Ávila. Verti. Le queda la primera. Le quiere dejar el final. ¡Sofoli! Al tiro de esquina. Para el equipo colombiano. Va a levantar desde la derecha Angulo. La pide Bermúdez. El Stoffer. Atento en el fondo de Juven. Sofoli que no sale. La pide Bermúdez que no puede traer para arriba. El Leopi con rola. Y Sofoli. El inicio de la pelota es mía. La salida con Saldania. Lo van a apurar. Lo van a apurar. Juega con Saldania. Lo van a correr. Lo van a apretar a Gamboa. Por eso le tiene que pegar a largo para arriba. Allí Gamboa. Verti en el medio. Le queda Mendoza. Ya picó Domiczi. Ya picó Domiczi. Viene Martino. Ya fue Mendoza. Va a cerrar Balvin. Balvin, Balvin, Balvin. Abajo Mendoza. Y se falta. Rescente del paraguayo Mendoza. Será tiro libre para el equipo colombiano. La pelota es de Niño. Ahí está Balvin. Le va a pegar el arquero Eduardo Lidio. Le prepara Rincón. Ganaba sin fracción Perizzo. Había mano de Martino. Ahí tiro libre para el América. Acomoda Lionel Álvarez, el capitán. Le toca la cara a Martino. Martino se ríe. Álvarez juega corto. Con Pérez. Le pega fuerte Pérez. Revolta el Martino. Después Verti. Arzabora. Mal disgustito. Ahí apuntaba pelota Santaña. Se queda con el balón Balvin. Para Freddy Rincón. Para Lionel Álvarez. Lo presiona Verti. Allí Bermúdez. Sigue presionando Verti. No puede dominar. Cuidado, le queda débil. Y le lleva a firma. Espefone. Para ganar y controlar. Me gustaría charlar con Alessandro Fabri. Estudio de Canal 9. Bermúdez arriba. Partido de primera. Domicí. El juez Benito. Lateral para el equipo colombiano. Bacará con las manos. Wilson Pérez. Arriba. De cabeza. Estaba Benito. Después de Coponi. Regresamos en los 12 minutos de la primera parte. Uno. Neubes. Gol de poche. Estima los cinco. Nero América de Cali. Lo busca Domicí. Va a saltar Bermúdez. Ahí gana Domicí. Y ahora Alessandro Fabri. Para las consideraciones que creo que se está. Juan Manuel, te estamos recibiendo muy bien. ¿Vos me escuchás bien? Neubes le está pagando con la misma moneda a la América. Le ha convertido el gol al comienzo del partido. A ver si podés recepcionarlo. Estoy escuchando perfecto, Alejandro. Muy bien. Te decía que me sorprende la tranquilidad de los jugadores de Neubes. Seguramente con el resultado a favor. La historia es otra, por supuesto. Y la procesión interna de cada jugador. Los nervios son realmente distintos. Pero el aplomo, la tranquilidad sobre todo. Que transmite el arquero de Neubes. Norberto Scoponi. Ahora hay tiro libre. Para el equipo de América. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La Silva, Rincón Allí lo marca Berti Ahora hay falta De Wilmer Cabrera El tiro libre Es para el equipo argentino Allí acomoda la pelota Eduardo Abrillo 14 minutos 19 De la primera parte Llega la América 1 a 0 Va a levantar el suerdo abenicio La pide Domisi también, la pide Mendoza Llubes muy tranquilo Arriba Bermúdez Pimentel el que lo marcaba era Martino Va a cruzar muy bien Gamboa Le quiere bajar el niño Zamora No podía con el taco ganar Pimentel La pelota, el taco Es de Rincón que nos espera Se la lleva Zamora Hay un rebote en Pimentel Rincón que lo habilita a Checho Angulo No hay que dejarlo dar vuelta Hay que lo marques el Chocho Leop Busca el fondo Nada por aquí, nada por allá Va a levantar Cuidado No puede decirlo, Berti Y aleja esa pelota envenenada Cerca del árbol Scopoli Martino para Zamora Hay falta, violenta falta Lo levanta en el aire Wilson Pérez de Zamora Hay pelota quieta para el equipo de Bielsa Que sigue ganando en Cali 1 a 0 No tiene ningún apuro El equipo argentino ahora Está muy serio Gamboa Mirá para Domiciel Le gana el stopper Sin falta Jorge Bermúdez Leonel Álvarez Sale con Wilmer Cabrera Lo busca el negro Rincón Al Moreno Rincón Lo va a encarar a Berenice Va a levantar Levanta Rincón No puede arreglar Se quedó, Dios Se pegó por arriba Angulo Se tiró de esquina Porque la pelota pegaba en Gamboa Allí está la jugada Rincón de centro El remate de Angulo El rebote en Gamboa Y va a levantar desde la izquierda Anthony de Ávila Se pone como pantalla Martino El primer palo de Marti Saldaña que lo marca A Valry Hay otro rebote En Martino Y tiro de esquina Nuevamente Se renueva el tiro de esquina Para el equipo de América Anthony de Ávila Sigue a 9 metros El tata Martino Gamboa que marca Bermúdez Cuidado Escopori Atento La pelota que se va Yubels que respira 16-20 De la primera parte Con gol de Pochettino En el equipo argentino América 1-0 Allí está Escopori Una leve brisa Sobre la ciudad de Cali Con 24 grados de temperatura Ahora Gamboa que le pega fuerte Le buscaba Saldania Martino Domici que debe aguantar A Bermudis Ahí falta el stopper La pelota es de Ñubels A la mitad de la cancha Martino que charla Y se empuja Con Pimentel Va a pegar Juan Manuel Liop La pide Mendoza Por la zurda Por la derecha Estaba Perillo Allí está Domici Va a pelear Domici Lo van a bajar Sigue Domici Ahí lateral Para el equipo argentino Lo hará Julio César Saldania La pide Zamora La traje que sale El área también Domici Sale del área Domici Ahora Lo presiona Bermudis Pega en Pimentel Recupera la pelota La América Rebota en Saldania Va por la pelota Domici Hay plancha Del argentino Quisiera de América Largo pelotazo De Bermudis Muy bien Pochettino Déjame la misma Dijo a Mendoza Sigue Pochettino Alfredo Damián Mendoza Se equivoca Era para Berti No hay falta Contra Mendoza Leonel Álvarez Wilmer Cabrera Ahora Leonel Álvarez Latinoamérica Que pierde 1-0 Hasta allí Porque sigue presionando Domici Ahí presiona Zamora Cuidado que presionaba Zamora A Balvis Ahí va el data Martino Eso está perfecto Notable el balón Martino Ahí corre por el balón Martino La cortina Balvis Sale el argentino En el medio Benicio Sin problemas Balvis otra vez Pimentel Lo marca bien Verti con falta Dice Resende El alimento brasileño La pelota es de Leonel Adorno de Ávila La marca Pochettino Pierna arriba Indirecto para el equipo Calenio Este hombre es Resende Marcio Resende Marcio Resende Brasileño Acomodó la pelota Wilmer Cabrera La pierde la Silva Cerca del punto del penal Descorta para la Silva Carap Pochettino Tiro sin falta Verti Cuidado Benicio después larga Wilson Pérez Tiene que jugar Para Balvis Pero lo presiona Zamora Muy bien Gamboa cerrando Como último hombre Wilmer Cabrera Hacia el medio Va Álvarez Lo presiona Verti Bermúdez Sigue presionando Verti Se la saca de encima La Silva que la peina Cuidado Gamboa Perfecto La Silva que la mata Notable calidad Del uruguayo La Silva que se da vuelta La Silva que se apoya Va a levantar Wilson Pérez Le pega fuerte Levanta Pérez Atención Arriba Pochettino Después el Coco Mendoza Zamora Tendrá que esperar un poco Tendrá que buscar la falta Allí Tiro libre Falta de Bermúdez Sigue respirando El equipo de Bielsa Que gana 1-0 En Colombia Ante la América Acá muera la pelota Juan Manuel Leop Ya fue buscando el área Cristian Domiczi Va a ganar Bermúdez Va a saltar Bericho Después Verti Cabrera Pimentel Álvarez presionaba Muy bien Martino Sigue presionando Verti Lo obliga el libro Valvis A jugar incómodo Y dárselo a su arquero niño Saca con fuerte remate De derecha Buscando a La Silva Bericho antes Después de Leop Ganaba Pimentel Con mano Colocando la mano izquierda Tiro libre Tiro libre para Neubels Que sigue sereno Tranquilo Y ganando en el Pascual Guerrero de Cali 1-0 Leop Que le dice Zamora Que haga la diagonal Y le pide a Domiczi Que se cierre de derecha hacia el medio Allí va Leop Era para Zamora Estaba Bermúdez Hasta ahora Muy bien Gamboa Zamora Presionado Sigue Zamora Nada por aquí Nada por allá Estaba con efecto para Mendoza ¿Ira para Mami? ¡Sí! Sierra Pérez Bermúdez Presiona muy bien Neubels Del medio hacia arriba Abajo Lionel Ahí falta de Martino Segunda amarilla Del partido Y para un jugador de Neubels Para el Tata Martino Por todo Benicio Pochettino No puede El Wilmer Cabrera Pega arriba Pochettino Para acomodar a su equipo Lo viene a marcar el Pájaro Domiczi Rincón Mete el derechazo Era para La Silva Viene cruzando Saldania Le roba La Silva Lo ve llegar a Angulo Cuidado que juega bien Lo marca Liop Notable Liop al piso Otra vez Darse vuelta Angulo Parado lo marca Liop Hace muy bien Angulo ¡Te va a arco! Sacará El equipo Rosarino Juega muy bien Angulo Engancha tanto para la surda Como para la derecha Allí está la jugada Angulo Lo deja desagirado a Liop Y le pega de surda Y con el revés del pie Fernando Camboa La gente que tímidamente alienta a América Que está perdiendo 1 a 0 En el mismo Pajualre Guerrero De Cali Pérez La pide Álvarez Decirle jugar hacia adelante Para la Silva Angulo Ganaba Silva Cuidado Después Berisso Para pegarle de derecha Al lateral Va a meter la pelota Con las manos Wilson Pérez La quiere bajar Rincón La quiere pegar Rincón Sacará Los de la puerta El equipo argentino Es muy peligroso el equipo colombiano Cuando juega la espalda sanal Collista Rincón El derechazo por arriba De Roberto Bucoscoponi Scoponi Scoponi que sale con Leop Allí con Scoponi 23-40 De la primera parte A los 5 Pochettino de cabeza Le da la victoria parcial Al equipo argentino Verti para ganar Y también para empujar Va a cobrar el equipo De América Leonel Álvarez Con Valvis Ahora Añubes se protege Va a presionar Martino Valvis No ves llegar a Pérez Ahí empujón De Saldania Tira de Zamora Disculpen ustedes Hay tiro libre Para el equipo de América Pelota que va a caer En el área Va Rincón Fue a comprimente De primera Allí con Wilson Pérez Marca Zamora No tiene ángulo Rebota en Zamora Sin efecto esa pelota Va a ir hacia atrás Allí Zamora Se queda con ella Gana Pimentel No podía Ni entre Martino Y Verti Ese hombre que tiene la pelota Saldania Puede Scoponi también Allí Lop Y lo buscará a Domitzi Por lo menos En la indicación que tiene Esta vez cambió Con Mendoza Mendoza que comoda el cuerpo Cabrera que le gana Medias Lateral para el equipo De Bielsa Yubel Solboy De Rosario Ahora Mauricio Pochettino Autor del único tanto del partido Hasta el momento Domitzi que aguanta allí Al grandote Bermúdez Álvarez que se la lleva Niño que la pide Sale Álvarez Notable Por la zurda Para la tira de Wilson Pérez que va Y va Allí lo marca Domitzi Libre rincón Libre rincón Atento Saldania Corta por el camino Saldania No podía Martino Le pega Pimentel Allí Lio Después de Da Silva Después le pega Pochettino Eduardo Pimentel De Ávila Que la baja para Leonel Asegura con Pimentel Levanta hacia el medio Para Da Silva Juga de primero Da Silva Corta muy bien Gamboa Zamora Gana por el Mudes Wilson Pérez El Moreno Libre de Ávila No tienen que dejarlo Dar vuelta Verti por el medio Muy bien Pochettino Quiere al ataque El que lo marca Verangulo Ahí falta Dice recente De rincón Y el tiro libre Para el equipo argentino Ya acomoda la pelota Virillo Liop dice Le pego yo Ya fue Por la derecha Zamora Por mi izquierda Domitzi Allí está el pájaro Domitzi Se le va a escapar el balón Salió por línea Día final Sacará el equipo colombiano No sé si tenemos posibilidad De comunicarnos otra vez Con Alejandro Fabri En Buenos Aires Sí Juan Manuel Tenemos la chance Me recepcionás bien Perfecto Alejandro Está resistiendo muy bien Newell Solvois Lo noto bastante más atrás De lo habitual Pero de todos modos No demuestra La inteligencia necesaria A la América Seguramente porque no tiene Los espacios De que dispuso En Rosario El partido lo maneja Me parece Psicológicamente Newell Por ahora El América Tuvo un par de chances Con remates Que se fueron por arriba Pero Me da la sensación Hay un muy buen trabajo De Gamboa Que saca todo lo que llega al área Y la seguridad Insisto La frialdad Del arquero Scoponi Viene Domisi Para Mendoza Y me gusta Está libre Pero la otra dos Ahora va Mendoza Va a levantar Río Arriba Se queda con el balón Habíamos advertido A Nubes Muy sereno Rincón Larga zancada Corta muy bien Bericho Gamboa Hacia atrás Lo que está marcado Liop Saldaña juega Martino Ahí quedó corta Cuidado Él quiere pegar Pimentel Ahí falta Contrario Hay falta Hay falta Hay falta De la Silva Hay zancadilla Contra Liop Perfecto Hasta el momento El brasileño Rescende Va a cobrar la falta El equipo argentino Allí Quería jugar El primero Martino Empujón clarito De la Silva A Juan Manuel Liop Y como apuntaba Muy bien Alejandro Fabri La serenidad La tranquilidad El manejo psicológico Del partido Es de Newells Scoponi Va Christian Va Christian Domitzi Le gana Bermúdez Y adentro América Liop Otra figura Que sube En puntaje Lionel Álvarez Tony de Ávila Verti por el camino Sigue de Ávila Para Pimentel Está libre Por la izquierda Pires no lo había visto Sacaba a Saldania Vale Le va a colocar el centro La pedía Angulo Va a saltar La Silva Gamboa Quinto cruce Perfecto De Gamboa Otra vez Gamboa De arriba El tata Que la baja Verti Que intenta dominarla Ya picó Mendoza Ya picó Mendoza Allí viene Alfredo Mendoza Se le fue muy larga Se le fue un partido Muy especial Mendoza Contra los colombianos Valvis Papi de Niño 29.15 La primera parte Libertad Hacia toda la Argentina Juventus 1 América De Cali 0 Arriba Saldania Eduardo Pimentel Cuidado con da Silva Notable Después Saldania Para rebolear la pelota Álvarez Lo cuerpeaba Lícitamente Domitzi Estaba para Bermuda Que se adelanta Lo busca el chiquitín De Ávila Se cae solo Peleba por la pelota Mendoza Leonel otra vez No puede Verti Si puede De Ávila Cuidado Para Angulo Que es bueno Busca el fondo Angulo El rebote No puede Gamboa Si puede Liop La pelota Que no sale Leonel Valves presiona Muy bien El pájaro Domitzi Gana Zamora La pelota de Neubel Se equivoca Berisso Porque imaginó Que ya estaba fijando Zamora El reclamo de Zamora Para Berisso Y aquí nada ha pasado Pimentel que la baja Pimentel que la juega Con Wilson Pérez Allí Rincón Que va al medio De cerca Lo controlaba Berisso Ahí falta De Pochettino La pelota De Da Silva Otra vez Pochettino Cabrera Da Silva Que baja Lo sigue marcando Verti Rincón Cuidado que le pega Rincón Cuidado que le pega Se cayó Solito Rincón Gana Juan Leop Con experiencia Con seguridad Para abrirla Saldania Saldania Ahí falta Utiliza mal el cuerpo El jugador colombiano Saldania al piso Y gana Neubels 1-0 Y sigue opinando Alejandro Fabri De Buenos Aires Un trabajo parejo De Neubels El América no tiene Cómo llegar Por más que trabaje Rincón Está oscurecido El desempeño De Leonel Álvarez El volante Que tuvo una tarea Tan importante En Rosario Juan Manuel Me parece que La América está confundido Porque Neubels Luce una solidez Que fue habitual En los partidos Anteriores de Copa Pero que no había mostrado En el encuentro De Ida en Rosario Y este señor Que cae ahí Fernando Gamboa Está cumpliendo Realmente una tarea Sobresaliente Habrá amarilla Para la Silva Por infracción Contra Gamboa Desde atrás Gamboa Es hasta el momento El mejor jugador De Neubels Soludo de Rosario Otra figura Importante Hasta ahora ¿Quién le va a pegar? Juan Manuel Diop Buscará a la Domici Pero va a ganar Valvis Rincón que la baja Leonel que la juega Rincón que va a buscarla Pega en Benicio Sacará el equipo De América Que luce hoy de rojo Borja valió para la Silva Muy bien el Tata Martino Berti El Tata otra vez A Domici Lo marca Bermúdez El Tata con el revés Perfecto Lacia la Berti Lacia la Berti Allí llega Berti A ver Berti Anímate Berti Anímate Berti Ay que lástima Berti Era muy buen pase De Mendoza Para Berti Bermúdez Claro La falta era de Domici La calor reciente Angulo que recibe Va Pérez Lo tiene que marcar Zamora Tiene que correrlo por lo menos Wilson Pérez Ya fue el hecho Angulo La búsqueda de Rincón Muy atento Berizzo Va a recuperar a la Berti Para Niu Que se viene la réplica En el equipo De Bielsa Mendoza Ya pasó Domici Ahora Muy larga Balbi para cortar Parangulo Se proyecta Balbi Hay que darse el cuidado Parangulo Se le fue la pelota Sí señor Sacará Desde el arco El equipo rosarino Que sigue respirando Y ganando En 33-24 De la primera parte En Cali 1-0 La comuna Escoponi Le va a pegar Juan Manuel Liop Se prepara Bermúdez Que de arriba Le gana siempre A Domici Que hace un trabajo De aguante notable Saldania Para Martino Que comienza A encontrar espacios Saldania Buena pelota Para Zamora Viene cerrando Balbi Sinio Lo busca Angulo Y gana Benicio Allí fue el rincón Es para de Ávila Pochettino El pasar Berti también La tiene Leonel Álvarez Chapico Pérez Este lateral Va a levantar Le pega fuerte Y bien Era para Angulo Que no le entiende Y ahora Queda el balón Con ese hombre De buzo negro Amarillo y rojo Llamado Norberto Escoponi Sacará el arquero Argentino Allí le dio Escoponi Le gana otra vez Bermúdez A El Pajaro Domici La silva Que la baja Díaz Vila Que quiere correr La pelota de Mendoza Lo corre Cabrera Es muy larga Para Verti Gana Leonel Álvarez Pimentel Que adelanta El volante Y regala la pelota Para Camboa Y con pelotazo Lo ve a Zamora A ver si llega Para Martino Tiene que esperarlo Zamora Martino que la retiene Ahí quedó gordita La pelota Pimentel Después fue en el rincón En el medio Juega este lateral Se llama Cabrera No hay falta De Lyot Que gana lícitamente Valiot Que mata el efecto Lo buscaba A Domici Ganaba Bermúdez Después Leonel Allí Pimentel Lo busca Anguro Que está libre No lo dejes Da la vuelta A Gamboa Allí Gamboa Después Martino Pimentel de primera Porque presionaba a Zamora La tiene Wilson Pérez La pide Valvis Lo viene a presionar También Domici Valvis Que busca por el centro Va a ingresar La figura De la América Con el 10 Alex Escobar Que está en el banco De suplentes Ahí falta para la América Angulo Cuidado que le pega Cuidado que le pega Angulo La pared con el rincón Saque a la Mendoza El que lo corre Cabrera Va Mendoza Buscando el fondo Sigue Mendoza El esfuerzo de la pelota Y sacará el lateral Wilmer Cabrera Va a ingresar Alex Escobar Técnicamente El mejor jugador Que tiene La América de Cali Me parece Que se va El petizo de Ávila Que hasta ahora Se lo comió Pochettino Se fue de Ávila Ingresó Escobar En el equipo calenio Sobre 36 minutos 56 segundos Alex Escobar Por Anthony de Ávila Cuando hay un jugador Neubel cae en el piso Y aprovecho Para charlar Para dialogar Para escuchar Las expresiones De Alejandro Fabri En Buenos Aires Seguramente Juan Manuel Habrá una modificación Táctica En la posición Que adoptan Los jugadores De América de Cali Porque salió de Ávila Que es un delantero Me dio la sensación Que hizo la seña Típica de un desgarro O por lo menos De una contractura Realmente fuerte Alex Escobar Fue el jugador Fundamental De la América de Cali En la etapa Clasificatoria Ha sido una De las grandes figuras Del equipo Tuvo que cumplir Una suspensión Y está en la cancha Hay tiro libre Hay tiro libre Para el equipo De Neubel Solgó y de Rosario Hay tiro libre Para el equipo De Rosario Para saber si estamos Saliendo correctamente La pelota es de Liup Allí Domitzi Falta De Wilson Pérez Pelota quinta Y Neubels Que intentará Buscar el segundo Gol del partido Acomoda la pelota Saldania Irán a buscar Por Chetino Gamboa Iberizo Lo deja El Tata Martino Atención Neubels Búscale arriba El segundo 38 36 Le va a pegar Gerardo Martino Por el segundo Palo Llega Gamboa Atención Argentina Va a levantar El Tata La quiere peinar Saldania También Berizo Se agarra En el área Lo están expulsando A Bielsa Porque ingresó Al campo A las indicaciones Eso es lo que me parece Será bueno Que la cámara Lo tome Allí estaba Bielsa En el banco Ay Marcelo Me parece Que se exageró Un poco El árbitro recente Lo expulsa Al técnico Argentino Que por la ola Tiene todo controlado El Otaquieta Para el equipo Argentino Que quiere el segundo Va a descontar Recende Allí están las graderías Pintadas de rojo Con los colores De la América Neubels Busca el segundo Gol de la noche Ya ingresa Zamora Está con 11 Neubels Por eso la pelota La impulsará El Neno Zamora Pochettino Que es tomado Por Rermúdez Atención Va a levantar Zamora Saldaña Que la baja Bermúdez Berizzo que cabecea Había falta Contra Berizzo De Berizzo Contra Álvarez Acabó la bala El mejor niño 40-15 De la primera parte Fue expulsado Marcelo Bielsa Gana Neubels De Pochettino De Pochettino 1-0 Arriba Berizzo Se quedan Valvis Y ese hombre Que se la hace Del arquero Wilson Pérez Niño que le pega No puede Cuidado Angulo que la baja Cuidado Llega Rincón Cuidado Llega Rincón ¡Gamboa! Extraordinario Fernando Gamboa Cruzando Cerrando Y tirando la pelota Al correr Mayor repetición Rincón Y la pierna derecha De Gamboa Para cortar todo Dicen que la América Lo quiere Después de esto Me parece que se lo lleva Le quiere pegar Pérez El rebote Saldania A ver a la tirada Para el equipo colombiano Todavía no la tocó Alex Escobar La figura De la América de Cali Viene a marcar Martino Aumenta la pelota Cerca del arco Escoponi Con las manos Wilmer Cabrera Es para Álvarez Que levanta con la derecha Levanta a Lionel ¡Gamboa! Y hay otro tiro de esquina Otro cruce de Gamboa El décimo del partido Por lo menos Allí va a levantar El hilo de la América Alex El zurdo Escobar Está tiempo Escoboni Liop Zamora tranquilo Salí con Martino A ver Busca el pau Busca la falta Se equivoca Zamora Allí está Escobar Fue hacia adelante Un zurdazo Despejaba el liop Le queda Rincón Atento Pochettino Zamora que la tiene que aguantar Contra dos Salgo Martino Fue de aire Para Berti Ahí falta de Berti Contra Pimentel 42-15 La primera parte Gana Newell Salamérica 1-0 Gol de Pochettino De cabeza A los seis Leónel Ya le pidió Escobar La pide de Silva Levantando la mano derecha También para el stopper Bermúdez Levanta Álvarez Es para Rincón No puede Gamboa Tampoco Rincón Viene cerrando Saldania Y va para la posición De Zamora Lo va a apurar A Valvis Ese hombre Domitzi Valvis tiene que jugar Para el otro lado Está apurado el jugador Argentino Álvarez Allí lo corre Mendoza Asegura con el retiro Eduardo Niño 43 grabados De la primera parte Gana Newell Mazamora Allí Mendoza Nada por aquí Nada por allá Salí Mendoza Se pasa a la Berti Alex Escobar De primera para Angulo Exacta La pelota que pega Escobar En la mano de Escobar Por eso hay tiro libre Para Newell Me va a pegar El Chocho Eliop Zamora Dice voy a hacer la diagonal También Saldania Jugo para la derecha Allí va Domitzi Primero Bermúdez De izquierda Zamora Está Saldania por el otro lado La quería levantar No puede Berti Sí puede Rincón Ahora puede Leonel La baja Escobar Para Rincón No sale cómodo El equipo caleño Porque presiona El equipo de Newell Parece Escobar De primera Juega un toque Muy bien Marca sin infracción Zamora Después Berti Mendoza Que está algo retrasado De primera buscando Martino ¿La podrá bajar el Tata? La baja pero pega en el pecho De Wilmer Cabrera Que va Y se viene el equipo colombiano Está allí Porque cursa muy bien Saldania Después el paraguayo Mendoza Y tiene que correr un poco Para aguantar el balón Mendoza para Martino No tiene nadie Para dársela Bueno Álvarez Con pelota y todo Al piso Martino Sigue tranquilo Sereno Seguro Y convencido El equipo argentino Gana 1 a 0 En Cali Alfredo también Mendoza Benicio Le pide que vaya Cerca del área Le va a pegar el Toto Benicio Ya fue Berti Irá para Zamora Corta medias Bermúdez Recupera para el equipo argentino Domiczi Allí está Escobar Allí está Alex Escobar Hace una gran recorrida Para el Checho Angulo Marca Saldania Pimentel Leónel Álvarez Lapín Escobar a domicilio Ya picó Rincón Allí está Escobar Para Rincón Se pasó Escobar Sale muy bien Pochettino por el medio Zamora lo ha hecho muy bien Ya fue Pochettino Saldania Ya fue Zamora Ya fue Berti Llega primero Bermúdez Pimentel Para Escobar Juega muy bien este zurdo Y este también juega bien Por lo menos busca la raya Angulo Y que lo marque es Liop Angulo que levanta Cuidado La cabeza de Rincón Y la pelota es de Newell Esta es la imagen De Norberto Hugo Scoponi Le va a pegar Liop Que no tiene ningún apuro Allí está el stopper Uno de los que tiene El equipo de Bielsa Mendoza arriba Gana Cabrera Allí Rincón Para meterlo de volea Atentos al daño Antes que Angulo La roca Escobar Lo marca derecho Pega en la mano De Benicio Ahora Dice el brasileño Resende Y la falta Debe hacerse Allí Donde está Pimentel Manejará la pelota Alex Escobar Lo juega para Angulo Hay que dejarlo dar vuelta Cuidado Muy bien Saldania Zamora Después Liop Allí va Elbis Lo va a marcar Y lo va a presionar Berti Gana muy bien Mendoza A ver si tiene respuesta Neubels Mendoza Ya pasó Berti Es para Berti Ya fue Domisi Qué lástima Lo marca Pimentel La va a aguantar Berti Se la quitan lícitamente Ganó Cabrera La pide por el medio Escobar Este hombre Sigue Escobar Con buena engancha Sigue Escobar Es muy hábil Atención Cuanto por el camino Se la sirve Cabrera La para Cabrera Le va a pegar Escobar Cuidado Escobar Lo pone notable Extraordinario Aquí el argentino Qué jugada de Escobar Allí está Tres por el camino El remate de Jordan Rebote de Escobar Y tiro de esquina Para el equipo de Cali Va a levantar Escobar Debe aguantar Newell Ya estamos en la hora Arriba Escobar A ver con los punios Se queda Pérez Cuidado que no le pegue Pérez, 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 Pérez ¡No fue Da Silva! Va a respirar el equipo argentino La que se comieron Allí Pérez El lateral No puede enganchar de taco Da Silva Y me parece que se van los 45 minutos iniciales Con la victoria De Newell Y esto fue psicológico El remate de Pérez No puede en Uruguay A la Silva Damas y caballeros Ha finalizado La primera parte En el Pascual Guerrero de Cali Con gol de cabeza De Mauricio Pochettino A los 5'40 De la primera parte Newell está ganando Al América de Cali 1-0 Un equipo argentino sereno Tranquilo Que tácticamente se cubrió Del medio hacia atrás Que intentó jugar de contraataque Y aprovechó La primera pelota quieta del partido El equipo colombiano se vio Apurado Se encontró con un balde de hielo Porque Newell se replegó Achicó espacios hacia atrás Ahora deberá jugar Con la presión De su público En contra 45 minutos finales Que Newell Hasta ahora Tiene en el bolsillo Entró Escobar Por de Ávila A los 36 Del primero No hay otra variante Además De la de Escobar Por de Ávila En el equipo Calenio Que tocará mover A Cristian Domese Jugar Con Martino Largaron Newell Que quiere ser finalista En el Guerrero Zamora El rebote En Colchon Pérez Allí va Jorge Malte Lo presiona Domicini La pelota Es Eduardo Niño Primeros 20 segundos De la segunda parte Le va a pegar fuerte Con la derecha Eduardo Niño Va a salir Pochettino El autor del gol De cabeza Babaldi Le pica mal Fuega con Wilson Pérez Allí va el Tata A presionar Sigue Pérez Busca el fondo Pérez Le va a marcar Saldania Levanta Pérez La Silva que la baja Cuidado Le queda angulo Le queda angulo Es al gol Le queda angulo Es al gol ¡Se pone! Brillante Cuando había Una espalda Posición adelantada En el arranque El número 11 Angulo Cobraba tardíamente Por el segundo línea José de Oliveira Ahí tiro libre indirecto Para el equipo argentino Que está ganando En un minuto 10 segundos Del segundo tiempo 1 a 0 Ante la América Allí está la jugada otra vez Levanta el Wilson Pérez Ya está adelantado allí Ahora no Ya estaba adelantado Sergio Angulo Pero es Coppoli Que responde notablemente Domicique no puede Gana bien arriba Bermúdez Domicique la baja La pilota es de Benicio Que aguanta la carga De Bermúdez Sigue Benicio Lo empujaban a Benicio Había falta Dice el brasileño Resente La pilota es de Newell Que sigue tranquilo Y sereno Lo va a esperar al negro Zamora Martino Van a buscar Pochettino, Benicio y Mendoza Esta vez no va Gran Boa Se queda Liop Con la marca de la Silva Va a levantar Zamora También está Domicius Tiene el área Levanta Zamora Niño Se lo rápido con Pérez A marcar Se va a poner de pantalla El capitán Martino Largo pelotazo Buscándolo a Fred Rincón Está atento Gamboa Allí se le fue Ahí lateral Para el equipo rojo De América de Cali Dos minutos Veinte segundos En el segundo tiempo Newell Sur América cero Pérez Pimentel Lo marca Domiczi Allí Valvis Allí no lo presiona El jugador argentino No puede ser Lo venizo Le queda Escobar Es peligroso Levanta Escobar Cuidado con la Silva Coponi que deja escapar Y sacará desde el arco El equipo argentino Vuelve a opinar El de Canal 9 Libertad Alejandro Pabri Zamora Había falta De Wilmer Cabrera Va a levantar el zurdo Eduardo Bericho Allí le pega Buscando a Domiczi Que hace un trabajo de aguante Ya pasa El jugador Zamora Va al piso Y hay tiro libre Para el equipo de Newell Va Mendoza para levantar Desde la izquierda Ahora va a la área Gamboa Buscará el segundo Newells Va a levantar Julio Alberto Zamora Por el segundo palo Llega libre Gamboa Me gusta Gamboa Pochettino Niño Angulo que la saca Ahí falta Dice que no resende La pelota es del equipo De la América Alex Escobar La tiene el zurdo Lo va a marcar Zamora Así trabaja Newells Todos dan una mano El taco de Venero Álvarez Para Escobar Libre en el medio Pimentel Ya pasa por este sector Checho Angulo Lo presiona Bericho Angulo Es muy peligroso este hombre Escobar Puja levantar por Ana Silva ¡Sotori! Implecable Impecable Así se dice El arquero argentino Cuando está caído Cerca del área Me parece Es Cristian Domitzi No, Domitzi no es Creo que es Aldania Sí señor Por las tobilleras Por las vendas Julio César Saldanio Allí ingresó el doctor Juan José Botolí 4'40 Del segundo tiempo Con gol de Pochettino A los 5 del primero Newells le gana Parcialmente A la América de Cali 1 a 0 Lo van a atender En un costado A Julio Saldania Pimentel que sale Lapine Bermúdez Presiona Mendoza Valdez que sale cómodo ahora Largo pelotazo buscando Álvarez No va a cortar Berti A ver si puede Domitzi Primero estaba Wilmer Cabrera Deberá jugar Ahora hacia adelante Con Pimentel La vino a pedir a Domitzi Lo rincón Se viene a la América señores Cuidado Algo pelotazo para Da Silva Acamoda muy bien el cuerpo Da Silva Lo busca el rincón Le quiere pegarle a un rincón Cuidado Está Leop Busca el perfil Escobar El sobro que levanta Notable Excelente Perfecto Lo de Campoá Vale Luis Llega Por sorpresa y al vacío Wilson Pérez Para Escobar Otra vez Gamboa Impasable Gamboa Arriba Domitzi Como un defensor Después no podía Mendoza La pelota es de Bermúdez Es corta para Valdez Que está apurado Contra la marca de Domitzi Pochettino Una y otra vez Y allí Valdez Que ha trabajado mucho esta noche Eduardo Pimentel La pelota de América Señores Allí Wilson Pérez La busca la Silva Atento Leop Primero Scoponi Llega 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 El equipo argentino Está totalmente recuperado Le privó El gringo Scoponi Esos silbidos Son para él Latino Para América Tomici Que miraría La zona del stopper Bermúdez Valdez Que sale Alfredo Bermúdez Alfredo Jorge Bermúdez Cobar tocaba por el camino Para Leonel Álvarez Wilson Pérez Zamora Que se resbala Rincón Para bajarle Jugar hacia atrás Otra vez Rincón Disparada a Silva Lo marca muy bien Leop La Erti Le tira con todo Escobar Después Domitzi Y luego Pochettino Recupera la pelota Valdez Para América Sigue presionando Está caído Martino Ahora se pone de pie Escobar Juga muy bien este zurdo Wilson Pérez Allí Martino Para marcar También está el negro Zamora Wilson Pérez Para Leonel Lo viene a presionar Berizzo Le queda la pelota Para el stopper Bermúdez Juega cortito Al pie para Angulo Bermúdez Escobar Boca para da Silva Lo marca sin falta Cuidado que le quiere pegar Escobar Saleverti Mendoza que no puede Lateral para América Que comienza a presionar Sobre el arco de Neubels Intentará de contraataque Matar el partido Wilmer Cabrera Corre mucho Domitzi Saleval Dice el último hombre Fue para Rincón No podía detenerlo Saldania Sigue Rincón La pelota que rebota Saldania Después en Pochettino Para sacar Es un frontón La pelota rebota Y vuelve para el área De la América Valvis Alfredo Bermúdez Le pega con la derecha Buscando a Rincón Está atento Gamboa Allí Freddy Rincón Está libre Leonel Cuidado Tendrá que cortarlo Pochettino Va a levantar a Álvaris Levanta a Álvaris Cuidado contra Silva Estaba El Chocho Liop Y después Mendoza Es muy larga Ha corriendo mucho Domitzi Sale con los pies El arquero Niño Para Valvis 9 minutos 14 En el segundo tiempo Núñez 1 América 0 Escobar Wilmer Cabrera Allí presiona Núñez De la mitad Hacia adelante Valvis La gente no silba a Valvis Sale con Jorge Alfredo Bermúdez Lo va a marcar Domitzi sigue Bermúdez Cuidado Escobar Cuidado Es largo Es largo Es largo Es largo Es al Escobar Y se queda con el balón Tranquilo Sereno Este señor Norberto Escobar La pared de Bermúdez La pared de Bermúdez Con Escobar Y la salida Tirándose casi a la pileta Norberto Escobar Ahora Valvis Después Cabrera Lionel Álvarez Presionado por Berti Cabrera Allí presiona muy bien Mendoza Y la pelota Es del arquero colombiano Niño Lo busca da Silva Ahí le pica mal A Saldania El Chocho Iliop Con lo último que tenía Baje la Domisi Allí a Zamora Baje la Zamora Martino que juega por Arie Zamora muy bien Para Benicio Ya pasó Zamora No va a alcanzar La lateral para el equipo Caleño Se prepara Rincón Le ganaba a Medias Por la pelota con Martino Gana Zamora Zamora que la deja algo corta Le pega muy bien El tata Martino De revés Zamora que mata el efecto Y va Allí Valvis Ahora aplaudido Por los simpatizantes colombianos Para su arquero niño Neuves tiene en el banco A Romero Gustavo Raggio Garfagnoli Lunari Lucas Tudor Álvarez Valvis Lo busca el Chocho Angulo Está muy atento Con la sabiduría de siempre El Chocho Iliop Ahí falta el Angulo El equipo que dirige Humania Tiene en el banco A Julio Gómez A Miguel Guerrero A Orlando Maturana Y a Harold Lozano Allí le pegó Leop Era para Berti La pelota rebota En el volante argentino Y es del América Escobar Sigue Escobar Busca el mejor perfil De primera para el rincón Otra vez para Escobar Que lo busca el socio Llega Valvis El libro llega hasta allí Cuidado que le quiere pegar Dispara a Silvio Si quiere La vuelta Le pegó Le ponga a Boa Hay mano Hay mano Hay mano de Jorge Da Silva Perfecto Hasta ahora Este señor que dice con la mano Llamado Resende Y es de Brasil Es muy peligroso Da Silva Cuando está de espaldas Al arco y gira Para enganchar o pegarle Se supone que no se quiere apurar El reclamo Del árbitro Resende Y va a sacar Juan Manuel Liop Gana Neubels En Cali 1 a 0 Allí le da Liop No puede Martino Sivalvis Allí va Pochettino Con toda la fuerza Va a correr Cristiano Mitzi Llegará Allí retiene Lo van a bajar Aguanta la pelota El pájaro Domici Esperá Me dijo Mendoza Ahora levanta Me dijo Mendoza Le pegó al arco Sacará Y la América de Cali 13 minutos 40 Del segundo Eduardo Niño Se prepara Berti Gana Berti Va Domici Que va a aguantar Al grandote Bermúdez Se le fue la pelota Mendoza Y será de la América La pelota de Pimentel La pelota de Escobar Ahora de la Silva Que viene bajando De una mano Freddy Rincón Wilson Pérez La pelota de Rincón Ahí va Gamboa Ahí va Gamboa Ahí va Gamboa Perfecto Hay otro objetivo más Para Gamboa Notable Extraordinario Brillante Fernando Gamboa El mejor jugador Del partido Ahí amarilla Para Pimentel Me gusta muchísimo El arbitraje En el brasileño Resende Y me ha deslumbrado La labor Del negro Gamboa Juan Manuel Diop Habrá otra variante Un delantero Orlando Maturán En el equipo Caleño Lleva Bermúdez La Silva Cuidado que quiere enganchar Lo baja Liop Ahí tiro libre De muchísimo riesgo Mete miedo Este tiro libre Contra el arco De Scoponi Enloquece Álvarez Merti que lo quiere pelear Intenta Poner orden Van el bici También Domiczi Ahí tiro libre De mucho riesgo El chancla De la Silva El remate recto De Rincón Hay tarjeta roja Para dos jugadores O para el chocho El Lyop Nada más Lo echó a Leonel Álvarez Allí se va Allí se va Este número 20 Solo Álvarez Me daba la impresión Que también había echado Un argentino Allí otra tarjeta Por el aire Precisamente Se va Juan Manuel Manuel Diop Dos expulsados El stopper Uno de los dos stoppers Que tiene Newell Juan Manuel Diop Y uno de los mejores jugadores Del equipo colombiano Leonel Álvarez Lo van a proteger Lo van a proteger a Leon Para salir Este hombre Maturana Para ingresar Ya diremos Por quien ingresará Maturana Tiro libre Que mete miedo Se lo aseguro Rincón Angulo Y también Wilson Pérez Sigue discutiendo Los jugadores de Newell Habrá otra tarjeta Es un error Los argentinos Se vayan encima De los colombianos Esto no les favorece Porque están ganando El partido 1 a 0 En 16.40 De la segunda parte Habrá toque O habrá tirado recto Está muy atento Escoponi Va a armar La trinchera de Newell La Silva Que parece No va a pegarle Allí está Rincón Con enormes posibilidades Para meter la pelota En el arco de Escoponi O le puede pegar también Wilmer Cabrera Y Alex Escobar Está Escobar O Rincón El surdo Escobar Con Chample O Rincón Va Escobar Sacó en la línea En la línea Sacó Domici Y aquí sale Gamboa Sacó en la línea Domici Allí está el remate Lo superaba Y entraba El tiro de Escobar Y Domici Que no solo Ataca Sino que también defiende Un trabajo De aguante Un trabajo sucio Entre líneas El de Domici Pero muy importante Para su equipo Fue expulsado Liop También Álvarez En el equipo colombiano Uno por bando 17.40 Verizo que la tiene Mendoza Si quiere tocar Paraza Mora Se queda un poco Este no me gusta La tiene la Silva La puntea Para el sello angulo Lo viene agarrando De la mano Saldania Se le va Saldania Ahí lateral Para el equipo colombiano Se está metiendo Muy atrás El equipo argentino Wilson Pérez La pide Rincón También Escobar También Pimentel La pelota que va al área Gambo arriba Nos pone Pimentel Es suya Zamora Domici Perfecto Lo de Domici Ya picó Ya picó El paraguayo Mendoza Busca la infracción Se acomoda la América Y también se acomoda Newbell Que está ganando 1 a 0 A los 18.40 De la segunda parte En Cali Ante la América En cualquier momento Que se haga Garpanioli Fabián Garpanioli Defensor en el equipo argentino Zamora que la baja Le queda Domici Se la tira Bien boquillada para Zamora La va a aguantar el negro un poco Contra la marca de Pérez Sigue Zamora Nada por aquí Nada por allá La pelota que rebota En Wilson Pérez Sale Valvis La pide Niño Ahora la muestra Valvis Sale con Pérez Venía corriendo Saldania A ver Pochettino para ganar La Silva Con el cuerpo La hace muy bien Eso no me gusta Absolutamente nada Escobar Va la Silva al medio También está Angulo Cuidado que te encaran Berisso Cuidado que te encaran Berisso Berisso al piso Notable No hay falta Y sale Gambo La siguiente pide penal Que de ninguna manera Existía la falta Zamora para aguantar Debe pasar estos minutos Depresión Newbells Saldania Domici La debe tener un poco Con el equipo argentino Berisso Ahí la regala Y las pelotas de Valvis Ya ven que salga Alfanioli El equipo argentino Así de Rincón Que va a pedirla A su propio campo La pide Escobar Prefiere jugarla Para la Silva Muy bien Pochettino Berti Que pone el cuerpo Cuidado Berti Domici que está muy atrás Nos puede El Tata Martino Allí Bermúdez Que choca Con el Tata Martino Abajo Berti Falta contra Pimentel Wilmer Cabrera Marca Mendoza Sigue muy replegado Newell La pelota de Escobar Vamos Gamboa Vamos Gamboa Vamos Gamboa Gamboa Y va el ataque Gamboa Se equivoca Berisso Ya debe volver Gamboa Va a levantar El sube Escobar Vamos Gamboa a marcar Cuidado que la pelota arriba Y allí está Con la seguridad De toda la noche Norberto Scoponi 20 minutos De la segunda parte Libertad hacia todo el país Con la victoria parcial De Newell Santel América 1 a 0 En el Pascual Guerrero Con 50.000 espectadores En el estadio Pimentel Angulo Y la Mereja Que vuelve a ir Pico Valdez Por la derecha Angulo Que asegura con Cabrera Valdez Que va a regresar Va a levantar Cabrera Juega corto con Angulo Va otra vez Gamboa El que lo marca es Gamboa La pelota no supera La punteaba muy bien Pochettino Zamora La baja con una Gran tranquilidad Berti Cuidado Berti Saldania Hay que sacarla de allí chicos Zamora Así Va Valdez Viene al correr Haciendo trabajo de presión Berti Otra vez la pelota En el América Rincón Lo corre Martino La pelota es de Rincón Fue a bien este equipo De Cali Escobar Allí va Mendoza Pimentel Ahora presiona muy bien Newell Allí presiona Mendoza Valdez Bermúdez Se va por la derecha Cabrera Juega para el medio Es Rincón que no la puede matar Y que lo cortaba Allí a media cien a Pochettino Mucho Pérez Contra la marca De Zamora Va a levantar Pérez Cuidado Hay falso de Zamora Quiero libre Muy riesgoso Pelota que va a levantar El equipo de América Desde la izquierda Buscando alguna cabeza salvadora Va a ingresar Maturano el 24 Delantero del equipo canenio Veremos quién se va Sacará un volante Humania Maneja muy bien La zurda este hombre Escobar Atento en el fondo Newell Cuidado con esta zurda Escobar Está atento Pochettino Contra Silva Gira Wilmer Cabrera Cuando ingrese Maturana Ahí está el cambio Se va el 13 Cabrera ingresa el 24 Orlando Maturana Va a tener un delantero Más en la cancha No me gusta nada esto Allí le queda Maturana Maturana La cabeza de Zamora Domiczi Con lo justo Pimentel Angulo va a presionar Newell Rincón Berti Rincón La pelota rebota en su suela Wilson Pérez Viene a marcar Mendoza Por la derecha Sin falta Sondaña por favor Allí Contra Maturana Perfecto Zamora Farsacar Ahí falta Nota la experiencia Y calidad de Zamora Para hacerse derribar En 23 minutos 11 Está ganando el equipo argentino 1 a 0 Un gol de Pochettino Es Coponi Que manda al equipo arriba Gamboa Que dice lo mismo Allí le pega el mono Gamboa La cabeza de Pimentel Pelea por la pelota Domiczi Está jugando de volante Domiczi ahora Recupera Pimentel Para el equipo calenio Al piso Berti Otra vez Pimentel El libro Balvis La pide Angulo por la derecha Se va a marcar los grisos No sale muy cómodo Balvis Porque lo marcaba Mendoza Espera Rincón Hasta allí va Gamboa Cuidado Gamboa Rincón de primera Cuidado con Escobar Está en empate Está en empate Está en empate ¡Coponi! ¡Escoponi! ¡Escoponi! ¡Notable! Extraordinario Norberto Scoponi Angulo Angulo que la pisa Se cae solito Pochettino Ahí está la jugada Mira el gol Solito Pochettino Dos veces Para sacarla Va a levantar Va a levantar Pérez Da Silva Que la baja Cuidado No dejenlo Vuelta Da Silva Da Silva Da Silva A Verti Que corta Y Scoponi Para dar seguridad Poniendo una alarma En su arco Scoponi Gamboa Los mejores de Newells Sin ningún tipo de duda Puede ingresar En lugar de Garfanioli Ahora la tira El equipo argentino Mendoza Me gusta 24-44 Tenga la Newells Allí otra vez Mendoza Para aguantarla Contra la marca De Bermúdez Logró su propósito La falta Ahí tío libre Newells Que carga oxígeno Está ganando Encare Un partido Difícilísimo Con dos figuras Enormes Gamboa Y el gringo Scoponi Va a entrar Rachio Para tener altura En la defensa Seguramente Veremos quién sale Será Zamora Será Domizio Que está muy cansado Allí está El decenero Gustavo Rachio El más le pega Muy fuerte la pelota Pelota quieta Para Newells La va a manejar Zamora Que le pega al arco Pimentel Gamboa Se faltaba el gol Gamboa Se irá Mendoza El paraguayo Mendoza Este es Nino El arquero De la América Va a ingresar Rachio Baja la cortina El equipo de Bielsa Porque está ganando Dos a cero Se va Mendoza Ingresa a un lateral Que también puede ser volante Todos los insueltos Son para Mendoza Allí entra Gustavo Rachio Le tiran de todo Le tiran de todo a Mendoza La cámara no lo advierte Sale parapetado con la policía Con los escudos de plástico Allí Barrachio Después Zamora Lateral para el equipo De la América De la América 26-40 Debe mantener el orden Y la tranquilidad Del equipo de Bielsa Valvis Gustavo Rachio A medias Porque la pelota De Wilson Pérez Valaria Quiere saltar Rincón Ganó Saldania Después Domiczi Vamos Tata Ahí Qué lástima Le queda Rincón Gamboa Gamboa Una y otra vez Perdí la pelota Saldania Esto no me gusta Vos Coponi 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 Ahí falta Ahí falta Ahí falta Ahí queda Silva Coponi Que no pierde El rebote En Valvis El tiro de Maturana Y se ha salvado El equipo de Bielsa Que aguanta como puede Esta victoria en Cali Rayos para pegarle Allí está la jugada Scoponi Para mí había falta La Silva Que no puede pegarle La saca el ratio A medias Y después Verti Se ha salvado El equipo De Newell Scoponi Tirado Va a ingresar El doctor Botoli Me gustaría charlar Con Alejandro Fabri En Buenos Aires Para que vaya Haciendo algunos apuntes De lo observado Hasta ahora En 27-28 Del segundo tiempo Con la victoria parcial De Newell Solo a 0 Alejandro Juan Manuel Para apuntar Que como dijiste vos No hace falta Creo que ha sido El mejor partido De Gamboa Desde que está En primera división Y me animo a decirlo Por la trascendencia Del partido Porque es la semifinal Y Newell Ser visitante Lo de Coponi Ha sido brillante Magnífico Y nos aprestamos A ver seguramente Los momentos Más emocionantes Más difíciles De soportar Para el equipo argentino Con el aliento De su gente El América Tendrá que jugar A todo o nada Le queda poco más De un cuarto de hora Para intentar La quimera Del empate O del triunfo Allí estaba la jugada Donde fue despejada Por Berti Para mí Reitero Hubo falta Contra Norberto Scoponi El primer error Del árbitro recente Que hasta acá Dirigió De manera irreprochable Sacan a la final Y la mitad De la cancha Wilson Pérez Sigue presionando La América Sigue aguantando Neubels Que gana señores En Cali 1 a 0 Valves Ya la pide Escobar Valves que va Porque tiene espacio Se protege Neubels Mere Maturana Escobar Maturana Así que tiene Toda la noche No hay ningún problema Ahí está Ahí está Una de las columnas De Neubels El gringo Norberto Scoponi Ahora Que le pega Ante la ausencia Del Iope Expulsado Será el zurdo Eduardo Berizzo También fue expulsado En el América de Cali Leone Álvarez Arriba Pimentel Vamos Raggio La deja correr La pegota De Neubels Sacará Gustavo Raggio La pide Zamora Allí va para Julio Zamora Se la gana Pimentel Se lo roba Rincón Lo marca Verti Vamos Verti Córralo Se quiere pegar Rincón Cuidado Rincón Hasta allí Porque está Pochettino Autor del gol A correr Domisi Llega Domisi Primero niño Primero niño Allí el arquero colombiano Pimentel Cómo ha corrido Domisi Para Valvis La viene a buscar Escobar Allí lo viene a marcar Martino Wilson Pérez De la América Que va a buscar el arco de Scoponi Otra vez Y es peligroso Pérez Para Checho Angulo Lo marca Raggio También está Pochettino Escobar que la baja Cuidado que va Angulo Cuidado Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta El rebote En Saldania Y después En Rincón La pelota Que se pierde Por línea final Aquí está Saldania Rincón Habrá saque Desde la puerta Para el equipo Argentino El centro de Angulo El cruzo De Saldania Y el rebote En Fede Rincón Comienzan Comienzan a hacerse sentir Los simpatizantes De Colombia Ahora gritan Todos en el estadio Cubierto de rojo 30 minutos 52 Aguanta 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 Neubels Que gana 1 a 0 Malvis El pecho de Pimentel Rayo Catapa por el medio El segundo Escobar No lo dejes dar vuelta Gamboa por favor Angulo Allí va Angulo La pelota es para Pérez Va a levantar la pelota Atento Neubels A ver Saldania Saldania arriba Después le queda Bermúdez Domici que trabaja Qué grande lo de Domici Consiguió que lo cometía falta Otro de los buenos trabajos Alejandro fue de Domici No con la pelota Sino colaborando Con Espíritu Solidario En Neubels Ahora se va a producir La segunda y última variante En el equipo argentino Que ya ha bajado la cortina Porque quiere el triunfo Quiere la final Se llama Fabián Garfarioli El rechazo con Pizzi De Saldania Después no puede Pochettino Ahí Tiro libre Da riesgo Seguirá el Tata Martino Que también ha corrido Pero que también ha protegido A su equipo Que ha recuperado Algunos balones Se va el capitán La cinta es para Garfarioli Para proteger La última línea Gira puro Tata Despacito Este hombre Con la muñeca izquierda Vendada Es Domici Cómo ha corrido Domici Garfarioli para ingresar Se va el Tata 32 minutos 30 Esto es peligroso El Rincón Le quiere pegar al arco La tira Pimentel Para pisársela Vendrá Escobar También para ponerse Del lado derecho Y darle a la zurda Escoponi Que está parado Sobre el palo izquierdo Le pega Rincón derecho Cuidado Rincón La jugó Rincón Irá para Angulo Rechazó Pochettino Otra vez la pelota Irá contra el arco De Ñuegos Balbi Está libre Pérez Este hombre Wilson Pérez Le voy a marcar Zamora El capitán De Ñuegos Ahora Pérez Capitangulo Atento Escoboni Y la pelota Es mía Dice El gringo Escoboni Garfarioli Se ubica Como volante En el lugar De Martino Pero con más marca Más combatividad Allí Garfarioli Con la cabeza Domici Esperó a la Berti Esperó a la Zamora Esperó a la Berti Por la izquierda Es muy larga La de Zamora La pelota En el pecho De Argentino Balbi Se sale Se pide Wilson Pérez Irá marcar Zamora Allí Raggio Para tocarle Los talones a Maturana Ahí falta Maturana de primera Para Escobar Para Angulo Está libre Por la derecha Bermúdez Angulo Percibe jugar No Allí con Bermúdez Pimentel por el medio Marca de Tres cuartos De cancha Hacia atrás Newells Presiona a Berti Gana Raggio Y se va Raggio Con Polenta Raggio Hasta allí Porque Balbis cruza Después Wilson Pérez Zamora Sigue Pérez Van Gulo Atentos Pochettino Cuidado Cuidado Con el cuerpo Con lo que sea Para sacarla Bermúdez Argentinos y colombianos Rincón que la baja Saldaña que la saca Rincón Cuidado Rincón No pasa nada Sacará Newells Susto Tras susto Allí Rincón Saldaña Rincón que le pega la sorda Y todo controlado Benicio para entrarle a la pelota Domicil para peinarla No podía Zamora Viene corriendo Berti La pelota es de Wilson Pérez 35-30 De la segunda parte Gana Newells En Cali 1-0 Rincón de primera Para Escobar Marca del fredo Berti sin falta En el un poco Berti Bueno Dice que le falta eso Para mí sí Pimentel Rincón la tiene en América Cuidado Sin falta De Pochettino Esperó la Zamora Domicil Freno Freno Zamora Ahora irá Domicil También llega Garfanioli Zamora La podrá tener entre los dos Zamora Ahí se la puntea En el lateral Stopper Bermúdez La pelota sigue Siendo de Newells Por el momento Sacará Julio Saldaña La pide Zamora También la pide Domicil Adelante Es para el negro Zamora Que tiene que bajarle Y jugar otra vez Para su compañero Saldaña Saldaña que buscará el área Me gusta Saldaña que buscará el área Me gusta Está libre Domicil Por la derecha También está Berti A ver qué hace Domicil Para Berti Y Valvis Maturana Rayo que se lo quiere llevar A la casa Tanto lo empujó Que hay falta Allí es Jovar 36-44 En el segundo Angulo Para Alex Escobar Ya fue la Silva Ya va el rincón Aquí es Wilson Pérez Aquí viene a marcarlo Eduardo Berizzo No tiene mucho salida El equipo colombiano Salgo a meter un centro Allí busca la pared Para entrar cortito Pérez que quiere levantar Berizzo que va a marcarlo Lo tengo más en la mague Pérez Berizzo que busca el fondo Atento Atento Gamboa Ese que le pegó Otra vez fue Gamboa Alguien que usted no lo crea Valvis Hay que pasar muy bien Pimentel Lo hace muy bien en Gulo Para Bermúdez Va a marcar Garfanioli Va a levantar el Gulo No me gusta Cuidado el fondo Cuidado el fondo Me parece que la América no compra Después de esto Hay falta contra Zamora Lo decía el presidente Catanio Que el máximo interés Para el próximo campeonato Está centrado En el delantero de San Lorenzo Y la selección argentina Alberto Federico Acosta Cuando hay amarilla para Saldania Acosta es el jugador Que Newbels quiere ¿Lo venderá San Lorenzo? Wilson Pérez 38-11 De la segunda parte Con gol de Poche Tiro a los 5 del primero Gana el equipo de Bielsa Que también fue expulsado 1-0 A Valvis La peli de Maturana Este es Angulo Para Alex Escobar Allí lo presiona Garfanioli La pelota es de Valvis Ahora viene a durar la mano Domicci Raggio No le tiene que ganar el fondo La cuerda Se le fue a Maturana La pelota de Newbels La pelota salió Y entró Newbels va a respirar Por unos instantes 38-47 En el segundo tiempo señores Está ganando el equipo Argentino 1-0 En el Pascual Guerrero de Cali Adelante Raggio Allí Para sacar Bericho Ahí Escobar Atento Pochettino Muy bien lo de Domicci Wilson Pérez Ahí falta Le taló Los pies A ese hombre Wilson Pérez Va para el Checho Angulo Y marcando Y marcando Julio Saldania Explotó la pelota en la cara Angulo para Escobar Y que lo marca en el Pañuel Escobar que lo tiene Le sube y se da vuelta Raggio que le pega Corre Wilson Pérez Zamora parado 39-40 Eduardo Pimentel Para Wilson Pérez Ataca otra vez por inercia El equipo Bocaleño Rincón Gamboa Otra vez El Mora Gamboa La cabeza De Eduardo Bermúdez Valvis para meter la pelota Donde está la Silva Verti para cortar Está muy cansado Zamora Desespera Humania Que manda el equipo arriba Se metió en la pista De atletismo Diego Humania Valvis Angulo Escobar Mete la pelota con Chamfe Está atento Pochettino Ahora el que lo marca Es Domicci A Bermúdez La pelota rebota En el argentino Al tiro de esquina De Escobar Para el equipo Caleño Que en 40-27 Busca el empate Para ir a tiros Al punto de penal Se protege En el fondo El equipo argentino Que gana 1-0 Va a levantar Con Chamfe El zurdo Escobar Es muy peligroso Busca el plantado Valvis La cabeza De Zamora Allí Wilson Pérez Va Pérez Le quiere pegar al arco Tiene unas ganas bárbaras Pérez Pero está Gamboa No contaba Que estaba Gamboa Allí Berti Zamora que la debe aguantar Rebota en Pimentel Otra vez Latinoamérica Y Escobar que va Y juega con Angulo Y busca el perfil Y está la rincon Y sale Escobar Y se queda con el balón 41-18 Silvifinal de la Libertad de América En Cali Libertad Hacia toda la Argentina En directo Gananío Vencido a cero Valvis Había falta de Domiczi Ahora hay falta de Berizzo Contra el rincón Angulo Eduardo Pimentel Viene a marcar Los Garpañoli Que juega como volante Y para Escobar Pochettino Después Berizzo Trabajaba por la pelota Y también por la falta Haber hecho Gamboa Para despejar Jorge Valvis Eduardo Jorge Bermúdez Para levantar La querida Bajar rincón Sacaba Ratio Téngala un poco Domiczi A ver usted Berti Buscará el fondo Berti Buscará el fondo Berti Lo van a bajar La fuerza de Berti El cruce de Valvis La pelota es El equipo argentino 42-29 Por el momento Es el finalista Newes De la Copa Liberta Verde América Allí pasó Ratio Para meter la pelota Con las manos Cerca del área La pide Domiczi Ratio no sabe Quién dársela A Domiczi 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 Que aguanta la pelota Garfagnoli Para Ratio De primero Para Domiczi Si lo pasa está Se cayó Hay manos Domiczi Ratio que pelea Por la pelota Lo empujaba Pimentel La pelota Es del equipo De la América 43-11 Está ganando El equipo argentino En Cali 1-0 Últimas chances Me parece que finalista Escobar Angulo Sigue Angulo Para Wilson Pérez Va a levantar Garfagnoli Bermuda Bermuda La pide Pimentel Libre Para mi tierra Ahí está Pimentel Saque Si quiere ganar Berillo Valris Otra vez va el libero Argentino Que juega en el Cali Para Angulo Abre con Wilson Pérez Levanta el área Para Basila La baja a Rincón Cuidado Saldania Maturana que va Lo viene a presionar Berti Cuidado con la distracción Tenal Ahí tenal Para el equipo De la América Lo derribaron Al jugador Maturana Ahí está Saldania Que lo baja Clarita la falta Había que pasar Este momento Y ahora habrá Que confiar En la grandeza Que estuvo Toda la noche Norberto Scoponi Vamos a observarla Otra vez Maturana Que recibe la pelota Engancha por la línea A ver Sí señor Hay falta De Saldania Que le toca El pie de apoyo Hay penal Para el equipo Caleño Lo va a pegar En el guayo La Silva Hasta este momento Fue la noche De Scoponi De Gamboa Pero La Silva Le pega muy bien Al balón Justo en los 45 minutos Parece mentira Va La Silva Llegó Le pegó Gol Gol de la América La Silva El tiro penal América 1 Y hubo el gol De Rosario Y me parece que vamos A los penales Silva El derechazo fuerte El disparo derecho De Scoponi Y ahora Se me ocurre Habrá penales Ha empatado Sobre el final El equipo colombiano La alegría De los caleños En este estadio Qué lástima Había aguantado Muy bien Neubel Y en la última Joga del partido Debo el penal Domici Ahora deberá proteger La pelota El equipo de Bielsa Gamboa Scoponi Le pegarán Alberto Scoponi 47-12 Ya debe terminar Pochettino Los cinco Minutos de cabeza Y da cien Le va a depender A los 44 Y medio De segundo Con el empate Parcial En Cali Uno a uno Hasta ahora Habrá tiros Desde el punto Del final Para definir Y saber Cuál será El finalista Uno De los finalistas De la Copa De lanzadores de América Wilson Pérez El basereño Tiene ganas De terminarlo Valvis Aguanta Neubel Sigue Valvis Rincon 48-05 Arriba Pochettino Después Mauricio Pochettino Otra vez Valvis Termina Lo reciente Por favor Allí Vendrá el pitazo Final del brasileño Wilson Pérez Lo corría Domicí 48-31 ¿Hasta cuándo Vas a jugar Brasileño? Mirá lo que va Pérez La pelota Será Scoponi Cuando saque Seguramente Va a finalizar El partido Y tendremos Tiros En el punto Del penal Para definir Cuál será El finalista De América Va a pegar Gustavo Recio Que será Uno de los cinco Para patear De América De América De América De América Damas y Caballeros Ha terminado el partido En Colombia Con gol de Pochettino Los cinco De primero Con el empate De la Silva Los 44-40 Del segundo Y de penal Newell Newell Solboy De Rosario Uno América De Cali Uno Van a definir Por tiros Del punto De penal ¡Viva Eduardo Toto Berizzo El surdo De Newell Primera gran responsabilidad Para el jugador argentino Scoponi Que no parece estar de acuerdo Creía que él iba a ser Y que atajaba En primera instancia Va Berizzo Atención Argentina Newell Newell Quiere ser finalista Y mucho Va a depender De Scoponi Niño Que camina Niño Que se mueve Berizzo Se lo mira Fijo A Niño Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gol 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 De Newell Berizzo Allí la repetición El remate de Berizzo Que casi atrapa a Niño Ahora un especialista Da Silva Para el equipo De América De Cali Le tengo La fe a Scoponi Pero Da Silva Remata muy bien El uruguayo Jorge Osmar Da Silva Ex River Plate De la Argentina Vamos Scoponi Va a La Silva Va La Silva La Silva La Silva La Silva La Silva De América Jorge La Silva 1-1 En los penales Allí va Julio Alberto Zamora Vuelve 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 satisfecho La Silva Va Zamora El saludo De la Silva Con Scoponi Muchas veces Rivales En la Argentina Zamora Que va a tocar La pelota Y la van a acomodar Niño que recorre la raya Hace una flexión Intentando poner el guiso Zamora El negro Zamora Zamora Vamos Zamora Gol Gol De Neubels Zamora En tiros del punto de penal Cuando viene la repetición De Zamora Dos remates ejecutados Para Neubels Y convertidos Uno ejecutado En el América Por La Silva Anotado Este es Wilson Pérez Otra vez la repetición Le cambió el palo Zamora El lateral Pérez Que fe le tenga Scoponi señores Pérez le pega muy fuerte Puede ir al medio del arco Atención Vamos Scoponi 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 Gol De América Wilson Pérez 2-2 En penales Va Gustavo Raggio En el equipo de Bielsa La repetición El remate Fortísimo De Wilson Pérez Arriba Inatajable Más Raggio Está muy tranquilo Arriba Está muy tranquilo El daño es 1-2 3-2 3-3 El partido Recordamos Finalizó 1-1 Scoponi Que saca la pelota Del arco Va Maturana Orlando Maturana A este hombre le cometieron el penal Allí va Raggio Miren Observen Qué balazo Inatajable Será el turno de Scoponi Será tu momento Scoponi Ahora Toma poca carrera Maturana Scoponi Que sea lista Scoponi Scoponi Gol Maturana 3 para el América 3 para el Newell En penales Va el negro Gamboa El mejor jugador de la cancha Niño que todavía No se coloca en el medio del arco Lo quiere poner nervioso Gamboa Newell Newell Quiere ser finalista Valle tiene la posibilidad Gamboa Va Gamboa Gamboa Gol Gol De Newell Fernando Gamboa La gran responsabilidad Responsabilidad Ahora sí se dice Será para el Moreno Freddy Rincón Ahora está en 4-3 Allí va Gamboa El remate Con lo justo Que alcanza para ingresar Va Freddy Rincón Y bueno Scoponi Alguna será tuya ¿Verdad? Va Rincón Le tenga muy fuerte la pelota Rincón Gol Gol de la América Garfanioli La última posibilidad De la serie de 5 Para Newell Fabián Garfanioli Qué momento Allí va el remate De Rincón Observe Le cambia el paro Scoponi La gente sufre En la platea y en el estadio Le agarra la cabeza Mira para la cabina Y Bielsa en el estadio Ni le cuento Va Fabián Garfanioli Toma mucha carrera Garfanioli Llega Le da Go De Newells Garfanioli Y ahora sí Toda la responsabilidad Cuando vemos el remate De Garfanioli Es para Sergio Angulo Y toda la sabiduría La experiencia Y la idoneidad De Scoponi Para darle la final A Newells Si hay gol Seguirán En serie de 1 Pero aquí Newells Tiene la posibilidad De ser finalista Sergio Angulo Y acomoda el balón Escaponi Scoponi Que está en el medio Están rezando Domiczi Iberizu En la mitad de la cancha Vamos Scoponi Angulo 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 Gol Gol de la América Ahora series de 1 Y va a seguir sufriendo Pizzardi Que entra en el lugar De Bielsa Ayudante táctico De Marcelo Que fue expulsado El pelado Berti Con la primera gran responsabilidad Para enfrentarse Al arquero niño Allí el remate De Angulo Al palo izquierdo De Scoponi Que fue expulsado La derecha Alfredo Berti Serie de 1 El que erra queda afuera Vamos Berti 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 ¡Gol! Gol de New Wells La pelota le pegó Al arquero niño Observen ustedes Casi se va Pero ingresó Alex Escobar El zurdo El ídolo El ídolo Colombiano De la América Contra el gigante Scoponi Va a acomodar La pelota Escobar Lo mira fijo Scoponi Allí encuentra La posición Para ubicar el balón Toma corta Carrera Escobar Va a pegarle El zurdo Se mueve Scoponi Escobar Gol De la América Estamos 6-6 Los 12 penales Convertidos 6 por New Wells 6 por América Vamos a Mauricio Pochettino Seguimos en serie de 1 A morir El que pierde Queda afuera Pochettino Pochettino El autor del gol De New Wells En el partido De cabeza Con la gran responsabilidad De este penal Pochettino Llega Ahí le da Pochettino Y ahora Deberá salvarlo Scoponi Y Bermúdez Y Bermúdez Convierte América Será el finalista Benicio 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 que lo va a consolar A Pochettino Los jugadores Los jugadores de New Wells Lo tienen Consuelo La pelota que no vuelve Jorge Bermúdez Ahora la consola Ahora la consola Gamboa Pochettino Que está llorando En la mitad De la cancha También va Saldania Se cerca Da Silva Apalmeaba La cabeza Y la pelota Que ahora vuelve Jorge Bermúdez El stopper Caleño Contra Scoponi Si convierte América Es finalista Domici Domina los penales Está cuerpo a tierra Toma mucha carrera Bermúdez Lo quiere fusilar Scoponi Bermúdez Bermúdez Scoponi Magnífico Notable El arquero argentino Para poner las cosas parejas Va el pájaro Domici Nada está perdido aún Scoponi Salvo el prestigio De New Wells Por el momento Va Domici Acá mueve la pelota Domici Se mueve Camina Lentamente Como para poner nervioso A su contrincante Niño Cristian Domici Y goooool Y goooool Daño Domici Me parece Que Domici Tendrá que patearlo otra vez ¿O no? ¿O no? Creo que recién Interpretó que Amagó Cuando llegó a la pelota Veremos a la pelota No se mueve la pelota Debe hacerse otra vez El reclamo de los niños fue instantáneo Domici se llevó a Mago y le pegó arriba Se estrenó Quiso cambiar sobre la marcha No es nada Domici Allí tiene la revancha Vamos Va Domici Cristian El pájaro Domici Domici No tiene consuelo Domici Allí está Se pegó muy fuerte la pelota Debajo Se pegó dentro de ahí Y se fue Padre Si es gol América finalista Si no habrá que seguir rematando El argentino Jorge Balvis Contra un viejo rival Don Roberto Scoponi Balvis 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 Afuera Las cosas siguen como está Entonces Dos penales cerrados Por equipo Infartante momento En el Pajuel Guerrero Pajulio César Saldania Scoponi Con los puños apretados Pide Garra Dice vamos Que podemos ser finalistas El orden Domici Pochettino Para Newbels Bermúdez Y Balvis Para el América La enorme responsabilidad En la derecha De Saldania Que momento Saldania Que mira el piso Ahora observa El arco Va Saldania Vamos Julio 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 ¡Gol! De Newbels Saldania Y ahora Toda la responsabilidad Si ataje Scoponi O si la pelota Va afuera El finalista Será el equipo Argentino Que ha puesto Todo Que ha jugado Estratégicamente Un partido Muy interesante Perfecto En los primeros 45 minutos Después Debió aguantar En la segunda parte Merece Newbels Ser finalista Por la entrega Que tuvo De Pascual Guerrero Larga carrera Recta de Pimentel Vamos Gringo Vamos Scoponi Va Pimentel La gloria Para Scoponi Pimentel Pimentel ¡Gol! De la América Allí va el remate Arriba No puede controlar Scoponi Vamos a ingresar En el décimo penal Que le corresponde Al equipo Argentino Nueve Estamos contando Con Nino Domingo Nuestro técnico Nueve son los del equipo Caleño Sí, nueve Hay gran tensión En el Pascual Guerrero Se está atando Los cordones Scoponi Deberá rematar Un jugador De Newbels Bielsa No puede estar En el campo Fue expulsado Y está en el vestuario Ahora el turno Es de El arquero Scoponi Se deben enfrentar Los arqueros Scoponi Que lo mira Niño Se definirá Con los arqueros Momento Infartante Reitero Entre comillas Por supuesto El Pascual Guerrero De Cali El gringo Scoponi Con toda fuerza Vamos gringo Peguele bien Scoponi Gol Le pegó Como un maestro Y ahora La gran responsabilidad Será de su colega Niño Como le pegaba Niño Fuerte Suave Será el momento De Scoponi Será finalista Newbels Enorme fe Scoponi Larga carrera De Niño Para pegarle fuerte A la pelota Scoponi Para detener Y será finalista Newbels Va a Niño Me gusta Scoponi Gol De América Ahora renueva La serie Eduardo Berizzo Increíble Nos acordamos De una final De América En Medellín Después Alejandro Me corregirá o no Pasaron más De 14 penales Creo Fue campeón Nacional de Medellín Frente a la Olimpia De Paraguay Y Guita Pateó dos veces O por lo menos una Le va a pegar el zurdo Eduardo Berizzo Va el Toto Berizzo 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 De Newbels Berizzo Y toda alegría Ahora el Uruguayo La Silva Se repiten En el orden De los cinco iniciales La gente sigue atentamente De los penales También en Argentina A través de libertad En todo el país Este momento De Newbels Que quiere ser finalista Si no convierte La Silva Newbels Será finalista De América Pero a Silva Le pega muy bien La Silva La Silva La Silva Que lástima Gosponi Gol de la América Allí va Le pegó mordido la pelota Entró pidiendo permiso Ahora Zamora La gente que alienta Niño Informar el aliento En el Pascual Guerrero Para el equipo Caleño Larga carrera Recta Del negro Zamora Suave Zamora Fuerte no Zamora Gol De Newbels Entró Entre la mano Y el palo Observen ustedes Pasó apenas la pelota Ahora va Wilson Pérez Y Scopoli Tiene que aparecer Va Pérez Latinal izquierdo De la América Qué momento En el Pascual Guerrero Acómoda la pelota El Moreno Pérez Le pega muy fuerte El balón Está Scopoli La mitad del arco Casi dio La mitad de la cancha Pérez 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 Gol De la América Va Gustavo Razzio El décimo tercer Penal Para Newbels Batió a dos El equipo De la América Va Razzio Escopoli Que mira el cielo Y Razzio Que solo mira la pelota Hace rato Que no teníamos Una final como esta A correr Gustavo Razzio Razzio Gol De Newbels Asegurando arriba Está el balazo De Razzio Tendrá que pegarle Maturana El número 24 A quien le cometieron el penal Precisamente Saldanía No sé por qué Maturana No me ofrece ninguna garantía Es un palpito nada más El delantero Maturana Número 24 Quiere emparejar las cosas Escopoli Quiere deliberar la balanza Va a pegarle con la zurda Corta carrera Buscará un palo Escopone ¡Número! ¡Finalista de América! Lo veíamos inseguro A Maturana Allí está el abrazo La atajada perfecta De Escopoli El palo Merecía el equipo argentino Piensa que se mete en la cancha Un triunfo inolvidable Allí está la jugada El zurdo que se para Y Escopoli que elimina la intención Sobre el parante izquierdo Amagó para la derecha Y fue por la izquierda El héroe de la jornada Junto a Gamboa El gringo Escopoli Después de 13 penales Se lleva la final Y libertad estará de Rosario La próxima semana Frente al San Pablo Barcelona Allí está otra vez Escopoli Que alcanza para desviarla Y después el rebote en el palo Algarabía incontrolable Merecida victoria de Neubels Trabajosa victoria de Neubels Sufrida victoria de Neubels Y libertad para toda la Argentina Llevo las imágenes Como es habitual en la Copa Libertadores de América Y va a estar en la final Me gustaría entablar el contacto Con Alejandro Fabri en Buenos Aires Para saber si ya tenemos el finalista San Pablo Barcelona Y para que explique Y brinde Las últimas consideraciones de estudios Para despedirnos de Cali Juan Manuel Llegó perfecto a toda la emisión Todavía no tenemos Sonido de Cali Sonido de Cali Sonido de Cali Sonido de Cali Sonido de Cali